No tenía ni para comer, todos se dejaron ver, nunca frené, yo sabía que algo iba a suceder, par de sapos por ahí que me querían ver caer, pero mírame donde estoy haciendo un himno por Noriel, ando desacatado, ya no me la vivo apechado, no me enamoro, más te lo juro por los culos que le da, ahora dicen que estoy pasado, que todos los temas están pegados, el encargado, el que el dembow en Venezuela se ha sonado, la vuelta es Dios, y el que no cree en Dios que no lo mame, papi.